Ya no hay mucho que salvar, riesgo cero, con lo cual vamos a trabajar lo más seguro posible y ayudar a todo lo que podamos ayudar. En cuanto lleguéis allí os daremos un punto de encuentro, no sabemos lo que vamos a encontrar. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a ayudar. Vamos a salir con aproximadamente 6 vehículos de bomberos, que es lo que hemos calculado ahora mismo que podemos aportar en un primer 30 de ataque, luego veremos si podemos ampliar más medios según las necesidades y lo que evaluamos allí. Van a ir equipos de desagüe, van a ir equipos de evaluación estructural, van a ir equipos logísticos y básicamente esas van a ser nuestras funciones con movimiento de cargas también.